Este programa se ha realizado por cuatro años consecutivos y ha beneficiado a 100 familias por un monto de 60 millones de pesos. Se destacó por parte de Mideplan los trabajos realizados en la comuna, recalcando el desarrollo técnico de las soluciones, la innovación en el desarrollo de los talleres de hábitos y el reconocimiento del trabajo del equipo municipal. El proyecto denominado Habitabilidad para Familias de Santo Domingo consiste en mejorar las condiciones de las familias con respecto al mejoramiento y reparación de sus viviendas. Estas familias son familias puente, ya que de acuerdo al sistema de evaluación que hace el apoyo familiar cuando ingresa al programa, ellos aparecen como condición mínima pendiente algún problema en el tema vivienda. Por lo tanto, este programa apunta a resolver ese problema para que la familia pueda tener un egreso exitoso al final de los dos años del programa puente. Es bien importante porque de repente la realidad de Santo Domingo, nosotros estamos acostumbrados a ver más la parte de balneario que la parte de la gente que vive todo el año acá. Y queda la sensación de que es una comuna que no tiene personas con situación de pobreza y la verdad que sí las hay. Y nosotros estamos muy contentos porque estos programas se estén ejecutando. Tenemos una focalización adicional durante este año para abarcar más familias en el programa de habitabilidad. Y además muy contentos por la buena calidad de la ejecución que hace la municipalidad. Los trabajos que se realizaron fue la instalación de media aguas, mejoramiento de techumbres, instalación eléctrica, instalación de forros interiores y exteriores, piso, cielo e instalación de fosas sépticas y baños. Es así como se han intervenido las viviendas de personas que viven en las localidades rurales de Campo Alegre, Santa Lucía, El Convento, Las Salinas, Bucalemo, como asimismo los sectores urbanos como Las Parcelas, Las Hortencias y Eucaliptos, entre otras. Bien porque es algo que se necesita y que es bienvenido. Yo creo que para cualquier familia que necesite un poquitito de ayuda, lo que sea es bienvenido. Hoy día nos encontramos muy contentos ya que, de acuerdo a lo manifestado por el Ceremi y por el gobierno de Chile, este año nos van a aumentar la cantidad de beneficiados dentro de la comuna. Así que estamos tremendamente agradecidos, tremendamente contentos y creo que esto es un respaldo, tanto a nuestra comuna como a los funcionarios que han ejecutado el proyecto en tan buena forma. Con los montos aportados por Mideplan se canceló la mano de obra y la adquisición de los materiales de construcción. El municipio de Santo Domingo en tanto aportó lo que fue la movilización y el traslado tanto de los materiales como del personal.